Música Brota mi la marida de tu cuerpo Frente al televisor Niñas que se enlazan de colores Que el tiempo desgastó El mundo se tiene corriente Entre nosotros dos Un tiempo se detiene diferente En nuestra comunidad Traspaso las barreras de tu cuerpo Frente al televisor Mi mundo es el abismo de tu vientre Frente al televisor Tu espalda se convierte en recipiente Del amor Te vas con el delirio del olvido Ya todo se acabó El mundo se detiene corriente Entre nosotros dos El tiempo se detiene diferente Y entonces Toda la luz De la luz Se acolera Y entonces Ya todo se debe Y entonces La luz Y entonces La luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video